Bueno señores, hemos pasado el palmito y vamos en busca de la torre de la luz y no se llama a la luna del Guayamincho. Cuidado, 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 que se me calienta el pico. ¿Y está el camino ya? Bueno, vengo a remeter a la derecha. Si viera la huella. Aquí hay una huella pero creo que esta no es. ¿Por qué es tarde de venir? Nosotros vamos. Nosotros vamos. Voy despistado, despistado. Lado, lado, despistado. ¡La torre de la luz! Y la huella. Esta ya si es. ¡Eh! ¡Eh! Tengo que volver a encontrar la huella. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo que volver a encontrar la huella! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Comenzado. Comenzada la huella. Vamos a ver si hay una cola bien. Vamos a ver si hay una cola bien. Vamos a ver si hay una cola bien. Ahí está. Ahí está, aquí está. Y la duna. Y aquí vamos a una paradeca. Guapas, guapas, guapitas. Como me voy a ir un poco para abajo la palma. Rambla del Pozo. Está traidora. Cambio. Qué guapo. Y corto.